¡Cuánto botox, por favor! La reina, el rey, va a jugar. Vamos a ver, ¿eh? Se frotan las manos, se miran, hay competencia. ¡Cuánto botox, por favor! Chicos, Disney o Nice se hace ahí. A mí no me mientas, Max. Cero. Max, a mí no me mientas. A ver, sé qué le hace, pero fruncí... Es muy bueno, ¿eh? Le pedimos a 100 argentinos que nombraran una profesión de cuatro sílabas para reemplazar en la bamba a la palabra marinero. Yo no soy carnicero. Yo no soy carnicero. ¿Argentinos coinciden? Es buena. ¡Ay, bebito! Gracias, sí. Bien, gracias. ¡Oh, mamá! Por favor, otro que manteca. ¿A qué carajo, Bila? No, no, no entendemos. No lo puedo creer. Horas de peluquería, horas de pesca. Estamos en realidad. No se puede así. ¿Cómo le voy a decir a Max que tiene botox? Soy un desubicado. Un desubicado. Por eso, un desubicado. Gracias.